¿Cómo escuchamos? Escuchamos tantos ruidos, tanta música, tantas opiniones, tantas cosas que a veces nos confunden y no escuchamos a la persona que tenemos delante. Los esposos, ¿cómo se escuchan? ¿De veras escuchas a tu esposa, a tu esposo? ¿Los hijos escuchan a sus padres? ¿Cuántas veces las mamás, los papás sufren, se desesperan porque mi hijo no me entiende? Está tan lleno de ruidos que a veces no escuchan. Los que tenemos un cargo, sea en la sociedad, sea en la iglesia, sea en el trabajo, escuchamos a las personas a las que tenemos que servir. Los políticos escuchan realmente las necesidades del pueblo. Los sacerdotes escuchamos las necesidades de nuestra gente. En el trabajo, el que tiene el cargo en el trabajo, escucha a sus empleados. Y luego otro grado de la escucha, ¿cómo escuchamos a Dios? ¿Realmente buscamos encontrarnos con el Señor? ¿Lo escuchamos? Cuando venimos a la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios y dejamos que esa palabra entre por los oídos, llegue a la mente para entenderla, llegue al corazón para hacerla nuestra y después le hacemos acción con nuestras manos y con nuestros pies. ¿O es una palabra que le escuchamos como un ruido cualquiera? ¿Cómo escuchamos a Dios? Dios nos habla. Nos habla en el silencio. Nos habla en su palabra. Nos habla en las situaciones que vivimos. Nos habla a través de las personas con las que convivimos. El Señor sigue hablándonos. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo le hablamos a las personas? ¿Cómo nos dirigimos a ellas? ¿En la familia cómo hablas? ¿Cómo te diriges a tus hijos? En el trabajo, si tú tienes un cargo, ¿no los ves de arriba hacia abajo? ¿No los tratas como esclamos? Hoy hasta miedo nos da hablar de Dios. Además, vivimos en un mundo donde no tenemos la facilidad de hablar del Señor, de anunciar el Evangelio. Y a veces estamos miedosos, encerrados. Y preferimos llevar una relación con Dios muy personal, pero sin compartirla, sin darla a anunciar a los demás. Queremos que la esperanza sea un signo en nuestra diócesis. Que este año sea un año donde todos nos motivemos. Primero, conociendo cuál es el contenido de este plan, asumiendolo en nuestro trabajo pastoral, para caminar juntos, para ir a una misma dirección, para revitalizar nuestra diócesis, para hacer que nuestra diócesis sea una iglesia sinodal, donde todos pongamos lo mejor de nosotros mismos para el bien de todos. Fíjense, no se trata solamente de estar en la iglesia, en grupos, o en movimientos. Muchos de ustedes tienen su trabajo. Unos están en la universidad trabajando, en las escuelas, en la notaría, en tu despacho, en el mercado. A todos nos toca ser iglesia donde estamos. Y no necesitamos estar en un grupo para anunciar el Evangelio. En el lugar donde estás, vive lo que crees. Y transmítelo a las personas con las que vives y compartes. Ese es el sentido profundo de este plan diosesano de pastoral. Y que nos preparemos para las fiestas patrias. Sobre todo con la oración. Pidamos a Dios que bendiga nuestra nación. Ustedes saben más que yo lo que está pasando. Y pidamos a Dios que nos dé la mejor solución.